TV Noticias Boyacá y Casanare, un noticiero con sentido social. Agentes de tránsito en Boyacá reciben capacitaciones en legislación sobre seguridad vial y responsabilidad en accidentes de tránsito, entre otros temas. Estuvimos en unos procesos de capacitación con personal de la Policía de Tránsito del Departamento, con personal de vigilancia también de la Policía igualmente, y se brindaron unas capacitaciones sobre legislación en materia de seguridad vial, en materia de tránsito, sobre primer respondiente en casos de accidentes de tránsito, sobre croquis, sobre la forma en que la Policía de Tránsito debe armonizar y actualizar los procedimientos administrativos previstos por medicina legal en cada uno de los escenarios y casos de accidentes de tránsito. Para el efecto se contó con la participación y experiencia de reputadísimos expertos en materia de tránsito y transporte en el Departamento y de Seguridad Vial, y en el cierre estuvimos acompañados del comandante de la Policía del Departamento, el coronel Juan Darío Rodríguez. Estuvimos de igual manera en estos tres días brindándoles material de apoyo, material en materia normativa, compartimos varias experiencias en materia de escenarios prácticos, y pues en últimas creo que fue un escenario de actualización muy importante, además muy oportuno para las circunstancias de accidentalidad que vive el Departamento de Boyacá en este momento. ¡Gracias!